¡Suscríbete al canal! Estamos en Cuaresma, estamos... Los tacos diputados se llaman estos, diputado de Morelos. Veamos la receta primero. Vamos a ponerle taquitos de Cuaresma, taquitos de Semana Santa. No sé. Si usted le quiere poner taquitos... Vamos a ver los ingredientes de tu receta. Si le quiere poner taquitos de diputado, bueno. Veamos los ingredientes de tu receta. Vamos a ver los ingredientes, ¿qué se necesita? Se llaman tacos diputado local de Morelos. Tortillas de harina, tortillas de harina, de buen nivel, plato extendido, camaroncitos, cebollita, quitomate, limones. El plato extendido, ¿a qué hora se lo pones? Espera, espera, ahorita vas a ver, ¿no? Están los jitomates, la cebolla, los limones, una salsita especial, TBC, ajitos en polvo y pimienta. Un plato blanco, o sea, este es un plato blanco. A ver, vamos a poner, a ver, ya te gané. Está cierto. No, no, no. Esto es ligerito porque siempre se le pone un poquito para que no esté... ¿Qué te doy primero, la cebolla o el jitomate? No, bueno, cebollita, quitomate. No saques la cebolla, hoy no seas gandule. O sea, deja de cebollita. Los tuyos están sin cebolla. A ver. Oh, qué increíble. Cebolla y ahorita vamos a dar... Pasa, pasa. Echale más, no seas tacaño. No, es que sea tacaño. Espero que se haya lavado las manos. Es que la cebolla, cuando está uno medio jocoso y cebolla, te completa. Pregúntale a Villordo, pues. Villordo, pruebas. Tiger Good, por eso tuvo 20 y tantas, porque tenía que comer mucha cebolla. No, no tomas cebolla. ¿Cómo no? ¿Tú por qué? Por el cialis. ¿Qué tiene que ver el cialis? Bueno. Tiger Good tiene 30 y tantos años. Bueno, ok. Así se la vamos a dejar, no. Sí, déjasela, déjasela. Y luego, sale. Después el jitomate. Después un poquito de jitomate, te lo cambio. Tomé usted. Este jitomatito. A ver, jóvenes, ahí que están en casita. Con esta cuchara tan hermosa, ¿te puedo ayudar? Claro, por favor. A rayar el teflón. El pinche de lujo, ¿cómo es? El fregón. Pinche fregón. Exacto. Ah, ese pinche fregón. Pues ya estás muy mal hablado, ¿eh? No, 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 no. ¿Eres diputuil o diputado? Diputado, pues. Porque eres como ratatuil, tú. Bueno, pues. Qué bien se ve esto, ¿eh? No le vas a poner un aderezo de sal, de lajo. Pero qué rapidez, tenemos siete minutos. Por eso. Por eso. Por eso, pero bueno. Chirino, siempre toma la casa, siempre me dicen recasado en Cuernavaca. Le tomamos la cara a Chirino y está así babeando. Está babeando siempre Chirinos. Bueno, llega y se acaba todo, pues. Chirinos babea nada más con dos cosas. Cuando veas Zamora y cuando ve tus recetas. No, y después de la lista de Aguirre, de Javier Aguirre. Ojalá Javier Aguirre. Mira, estoy. Ya lo estoy. Oye, ojalá Javier Aguirre un día venga aquí a la receta para que nos... Venga. A ver qué les va a enseñar a la... Que nos haga algún platillo vasco, por ejemplo. No, no, no. Un platillo mexicano, ¿por qué vasco? Porque la paella... Tú, ¿por qué eres... La paella es valenciana, bestia. Tú, ¿por qué eres gachuto? A ver, ahora sí, pásame lo principal. ¿Qué? ¿Qué? Los camarones. Los camarones. Y después ya viene la pimienta negra. Están fríos. Ah, bueno. Ese camarón está vivo, eh. Ten cuidado. A ver, aquí le vamos a poner... ¿Qué son los taquitos? Con ganas. Más de todo. Aparte tiene que ser con... ¿Todo? ¡Oh! ¡Qué cosa tan... ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! A ver, está... A ver, tómale aquí, pues, abajo. Se le está caída la baba, Chirinos. ¿Qué cosa? ¡Qué cosa tan hermosa! Como dicen mis hermanos cubanos. ¡Qué cosa más grande, primo! ¡Qué cosa más buena estás haciendo, de verdad! Oye, ¿y esto desde... ¿Dónde sacaste esto de... ¿De la Cámara de Diputados cuando se están durmiendo? No, de la jaiba loca. Esto es... De la jaiba loca. De la jaiba loca. Reseta secreta. Oye, un abrazo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes son los de la jaiba loca? ¡No! 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 ¡Qué le hago! ¿Qué más? ¿Qué más? Las maquillistas. Venga, venga, quedan 10 minutos. Oye, tú espérate, sí, tú traes las pruebas mientras. Ahora sí, a ver. Se tiene que reducir esto, porque si no... Ahora sí, dame, por favor. Espérate, pues quítanos los ingredientes. Bueno, ¿quién? A ver, lo vamos a pasar para acá un poquito esto. ¿El limón no era a que le echaras un poco de limón? Ahí empieza el limón, ahí empieza el limón, para que empiece. A ver, vamos a dar aquí. Dale, 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 dale. No pierdas el tino. Así unas gotitas de limón. No, pero traete otro limoncito. ¿No qué unas gotitas? Le vamos a poner aquí, vamos a empezar a poner aquí las tortillas de la harina. Oye, Alex Nieto, nuestro este... Las tortillas de la harina. Pinche menor. Nuestro especialista en cocina es guava. A ver, ahora sí, pásate una... ¿Me permites limpiarme las manos? Sí, por favor. Estas se ven buenísimas. Ya ahogaste las tiendas de Guadalajara. Aquí está, espera, espera. Usted ya se cree. No están ahogadas. A ver, la pimientita. La pimientita, a ver. Claro, ahí está. Pimienta negra, véase, véase que sí es original. Ahí está, pimienta negra, vean el... No tiene 3X el bote. No. Perfecto. Aquí tiene que ver los 3X. Aquí le ponemos. Mira qué bien. Ahora, pero súbele a esto, porque si no... Está en lo más alto. Está en lo más alto. ¿Ya viste que está en lo más alto? A ver, espera, espera. Déjame le muevo. Y dame una... Espera, Gerardo. ¿Quién es el cocino? Espérate, hay que poner los ingredientes. Sal de ajo. Ahí está la sal de ajito. École. La sal de ajo. Por ahí, por ahí, otra vez. Sí, también original. La vuelta, la vuelta. Nos acepta en imitación. Ahí está la marca. No le des vuelta. Ah, es marca TBC. Tenemos nuestra propia firma como Morgan, como Paul Newman, que hace palomitas. Y aquí tenemos... TBC, mira. La sal especial. Enséñale, enséñale al público. Ahí está. Sal especial. Qué bonita. ¿Es de la fina o es de en grana? No. O sea, no digas marca. Sal de mar. La sal de mar es la sal. No, es que, a ver, quiero decirles, aunque aquí le esté diciendo que la Javi Baloco no sé qué, la sal de mar es la mejor sal que la que tenemos aquí. Claro, la sal de mar, porque es la mazana, es la rechina. Ah, bueno. No, es natural. Y la sal, la verdad, siempre va a ser al gusto. Yo le pongo muy poquito. Sí, también, poquito porque son camarones, tienen un poco de saladones. ¿Y el búfalo? Ahora sí, dale una vueltecita. Los búfalos hasta el final, Vargas. Es a lo último, cuando ya está el taquito encima. Todos los de Guadalajara creen que todo es ahogado, que le tiene que tener chile. Mira nomás. Mira, mira, mira qué bonito se ve en la pantalla, Gerardo, ¿verdad? No, hombre, ahora sí se ve más. Tiene los manos de Villardo, cuidado. Esto es mucho más bonito que ver a, no sé, a Chirindos, por ejemplo. Esto, para ahora que viene... A Rafa Ocampo con Jack Warner. No, bueno. Lo que me haga atención... Imagínate la diferencia comiendo unos camaroncitos con este taquito. ¿Gobernador? Gobernador. No, se llama diputado, el gobernador es de otra clase. Vamos a ponerle... Lo que sí es de que Gil... Lo que sí es que se tarda años esto, ¿eh? ¿Cómo? Tú ya está cocinando él. Ya se la ganó, ¿eh? Bueno, es mi pinche de lujo, ¿cómo es? Exacto, fregón. Pinche fregón. Exacto. Que tengo hoy día. O qué, no lo voy a dar. Tú porque eres siempre protagonista, Chirindos. Sí, tú quieres, sí. Y yo no. Aquí es un equipo. Somos un equipo. Somos Javier Aguirre, que nomás quiere llamar a sus cuates. Sabemos trabajar en equipo, nosotros. Nomás a los que... Y la verdad es que es un orgullo y para mí un placer el acompañarte cada semana. Los platitos esos chinos que dices que... De la... De la... De la tía a mí. De la tía a mí. Me voy a salir un poquito de la pantalla. ¿Las pruebas? No he podido salir del estudio. ¿Puedes salir ahorita? Ya la probaste. No, me voy a perder la... A ver, Velázquez. Esta tortillita está... No, esa es para ti. Órale. Yo la quiero sin ahogar. A ver. ¿Esta la quieres tú o esta? Tú, no, no. Esa. No, esa es para... No, yo la quiero sin ahogar. ¿Quién te los pasa a querer? Sí. ¿Se elevaron las manos? Sí. Cállate, chilinos. ¿Cómo no nos vamos a dar las manos? Si no somos de... Ok, ya tenés el camarón. Ay, se me cae, se me cae. Oye, Lote me ha regañado. ¿Se me cae el camarón? Me hablaron de Jaracholanda y me reclamaron como... Y después no todo, esa es la salsa TBC. Esa es la salsa TBC. Es la que está preparada. Es la preparada. Ah, claro. Huele como a especias de Tailandia, ¿verdad? Huele como a aceite de foco. No, bueno, si tenemos... Ya lo listé, mira. Si tenemos los platitos de Yun Min Lee... Mira. Ah, caray. Huele bien, huele a la Vargas. La prepara Gilberto. Oye, qué... Ya tiene que darles. Hay que patentar. No, porque no las vas a saber apreciar. Hay que patentar. Chirinos, no es... Qué cosa más grande. No es... No es... 40 Semana Santa, usted va a estar de vacaciones. Nos invita a que vayan a Veracruz para que sepan lo que es comer. Ay, cálmate. O sea... Órale. No te vamos a dar... Resulta que nada más en Veracruz hay que comer en este país, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que no te vamos a dar un tajito de ahí? Y también se come muy bien en Puebla, se come muy bien en el DF, y en Oaxaca. ¿Y en Michoacán? En Michoacán. ¿Y en Monterrey? ¿Y en Yucatán? ¿Y en Zara? En Veracruz hay que comer en el tajito. No digas... No, no, Gil. No digas. Bueno... Payasadas. Estamos de semana santa. Pensando bien, no te digo. Espera. ¿Una? Dale, dale. ¿Dos? A ver, ahí está. ¡Chao! ¡Corte! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A corte! ¡Milloro, milloro! ¡Muchas pruebas!